¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto que me estén acompañando en una práctica más de yoga! El día de hoy vamos a trabajar equilibrio, entonces te voy a pedir que tengas muy consciente cómo te sientes, cómo está tu estabilidad emocional, física y no te juzgues, simplemente dejas que fluye tu cuerpo y esto te va a ayudar a que te sientas mejor. Entonces te invito a que te sientes en tu tapete, recuerda sentarte en tus isquiones, quitar la carnita de tus glúteos, alargar tu columna vertebral llevando tu pubis hacia tu ombligo, tu ombligo hacia tu pecho, lleva tus hombros hacia atrás y hacia abajo. No tenses los hombros, relájalos, barbilla paralela al piso, como si te jalara un hilito de tu coronilla, entonces alarga tu columna. Y te voy a pedir que pongas tu mano izquierda abajo, tu mano derecha encima y tus dos pulgares que se conecten. No es que vaya uno encima de otro, sino generando un equilibrio desde este mudra de la meditación. Lleva tus antebrazos a la altura de tus muslos, relaja tus manos, generas como un óvalo con tus dos manos, cierra tus ojos y ve conectando con tu respiración. Recuerda que la inhalación y la exhalación son por la nariz. Inhala y exhala generando un espacio de tranquilidad y de calma para ti. Siente como cuando inhalas, tu abdomen, tu pecho se expande y cuando exhalas, se contrae. Intenta hacer tu respiración cada vez más profunda. Siente como el aire entra por tus fosas nasales. Como va regulando tu frecuencia cardíaca a través de tu respiración. Aísla los estímulos externos que pudieran estar. Y concéntrate en tu presente. En ti misma, en ti mismo. Te voy a pedir que aprietes ligeramente un pulgar contra otro, generando una energía activa. Haciendo un equilibrio. Haciendo un equilibrio. Dejando fluir la energía del yin y el yang. Desde lo femenino y lo masculino. Desde lo lunar y lo solar. Y desde este equilibrio de energía. Y desde este equilibrio de energía. Trae a tu mente una sankalpa. Una intención que quieras tener a lo largo de tu práctica. Ya que tienes esa sankalpa, vamos a sellarla cantando el mantra OM. Siente desde este mudra de meditación y de equilibrio. Como generas esta conexión contigo y la divinidad. Inhalamos para el tonal. Inhala y en tu próxima exhalación. Quita tu mudra. Sigue con los ojos cerrados. Inhala. Lleva tus brazos hacia arriba. Entrelaza tus manos. Exhala. Gira y tus palmas hacia el techo. Alarga tu columna vertebral. Exhala. Baja tus manos. Sigues con los ojos cerrados. Lo vamos a hacer tres veces más. Inhala. Sube tus brazos. Entrelaza. Gira. Tus palmas hacia el cielo. Alarga. Exhala. Baja. Nuevamente. Sube tus brazos. Entrelaza. Gira las palmas hacia el cielo. Exhala. Suelta. Última vez. Sube tus brazos. Entrelaza. Gira tus palmas. Alarga tu columna. Exhala y baja. Inhala. Y en tu próxima exhalación, ve abriendo suavemente tus ojos. Gira tu cabeza hacia el lado izquierdo. Suave. Gírala hacia el lado izquierdo. Observa que no contraigas tus hombros. Sino relájalos. Pero no quites la postura de tu columna vertebral. Alarga. A tu lado derecho. Y a tu lado izquierdo. Una vez más de cada lado. Y a tu lado izquierdo. Inhala. Sube tus brazos. Exhala. Gira hacia tu lado derecho. Y hace una torsión suave. Que alarga tu columna. Lleva tu mano derecha. Lo más pegado a tu glúteo para alargar. Y gira tu torso. Me voy a poner de este lado. Y ahí. Mira por arriba de todo. Vamos del otro lado. Sube tus brazos en la inhalación. Exhala. Rota. Desde las costillas. Alarga. Y haz una torsión suave. Regresamos. Una vez más de cada lado. Sube tus brazos. En la inhalación. Exhala. Y rota. Del otro lado. Inhala. Exhala. Y rota. Y detenemos al centro. Te voy a pedir que te pongas en cuatro puntos. 90 grados. Cadera. Rodilla. Abre tus rodillas. Al compás de tus huesos de las caderas. Hombro. Codo. Y muñeca. En una línea recta. Tus dedos abiertos. Que no estén juntos. Ráezalos bien. Y vas a inhalar. Abre tu pecho. Saca los glúteos. Saca los glúteos. Baja. Exhala. Redondea desde el cóccix. Espalda media. Espalda alta. Empuja el piso. Y mira hacia tu glúteo. Gato. Tres veces más. Inhala. Baja. Exhala. Redondea. Empuja. Gato. Dos veces más. Baja. Observa que aquí no flexiona los codos. Redondea. Gato. Última vez. Abre tu pecho. Saca glúteos. Exhala. Redondea. Empuja el piso. Gato. Postura neutral. Pierna derecha se quita del piso. Sube tu pierna derecha. Empieza el equilibrio. Inhala. Larga. Exhala. Lleva tu rodilla hacia tu frente. Alarga. Observa que aquí no me voy de lado. Sino cuadra tus caderas. Lleva tu ombligo hacia la columna. Contrae. En la exhalación. Inhala. Exhala. Contrae. Dos veces más y sostenemos. Alarga. Contrae. Alarga. Contrae. Sostenemos. Tres. Dos. Uno. Alarga pierna derecha. Quita tu brazo izquierdo del piso. Llévalo hacia enfrente. Tu drishti. Tu mirada es hacia enfrente. Nuevamente activa tu abdomen. Y ahí sostén. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Te puedes quedar aquí o flexionar tu pierna derecha y sostener aquí. O rotar tu brazo izquierdo hacia afuera. Tomar tu empeine y alargar. Y ahí sostén. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Sal como entraste. Alarga. Baja. Quédate en cuatro puntos. Brazo izquierdo. Suba la inhalación. Exhala. Llévalo en medio de tu brazo derecho y tu rodilla derecha. Deja caer tu siena al piso. Alarga tu brazo derecho. No cierres tu pecho, sino ábrelo. Pierna derecha estírala. Si es posible, sube tu pierna derecha y activa tu abdomen. Y ahí sostén. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Si es posible, flexiona tu pierna derecha y toma tu empeño. Y sostén. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y sal. Elegante. Si te caes, no pasa nada y regresas. Cuatro puntos. Dos. Lleva tus glúteos pesados hacia atrás. Alarga, alarga. Baja tu frente. Putita balaja. Siente tu respiración. Recuerda tu sonjada, tu intención de esta práctica. En donde estamos trabajando el equilibrio. Y para el equilibrio se requiere una concentración. Regresamos a cuatro puntos y vamos hacia el otro lado. Primero empezamos con vaca, gato. Inhala, alarga. Inhala, saca tus glúteos. Exhala, redondea, empuja y mira hacia tu abdomen. Inhala. Exhala, redondea, empuja. Y lleva conmigo hacia tu columna. Dos veces más. Inhala. Abre tu pecho. Exhala, redondea y empuja el piso con tus palmas. Última vez. Inhala. Inhala. Exhala, redondea y empuja. Postura neutra. Quita tu pierna izquierda del tapete. Sube tu pierna izquierda. Lleva tu ombligo hacia adentro. Y flexiona y contrae. Lleva tu rodilla hacia tu frente. Nuevamente. En la inhalación, estiras. Exhala, contrae. Estira. Contrae. Estira. Contrae. En la que sigue, sostenemos. Estira. Contrae. Y sostén. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Alarga tu pierna izquierda. Tu brazo derecho. Quítalo del piso. Llévalo hacia enfrente. Nuevamente. Activa tu abdomen. Y ahí sostén. Mirada hacia enfrente. Puedes mirar también. Como por aquí. Si te duele el cuello. Sosten. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Flexiona tu pierna izquierda. Y te puedes quedar aquí. Y ahí. Cinco. O rotar. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Sal. Estira. Baja pierna. Brazo. Cuatro puntos. Inhala. Brazo derecho hacia arriba. Alarga. Abre tu pecho. Exhala. Llévalo en medio. Este brazo izquierdo. Y tu pierna izquierda. Deja caer tu sien. En el piso. Brazo izquierdo. Estíralo por arriba de tu cabeza. A la altura de tu oreja. Pierna izquierda. La vas a estirar. Vas a subir. Y sostén. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Flexiona. Te puedes quedar aquí. O tomar tu empeña. Y activa tu abdomen. Si te caes. Regresa. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Estira. Regresa. Cuatro puntos. Con la fuerza del abdomen. Glúteos pesados hacia atrás. Alarga. Putita balaza. Nuevamente. Es momento. De recuperar. De conectar contigo. Dos. Dos. Respira profundo. Trae a tu mente. Tus alcalde. En tu próxima exhalación. Regresa cuatro puntos. Activa tus metatarsos. Sube tus caderas. Flexiona alternadamente tus pies. Entrando a tu primer adho. Nunca es vanazana. Perro mirando hacia abajo. Proyecta tus axilas. Hacia el tapete. Coordina la flexión con tu respiración. Dale ese movimiento. Puedes también mover tus caderas de un lado hacia otro. Inhala. Sube tus talones. Exhala. Si es posible. Baja. Inhala. Lleva pierna derecha hacia el cielo. Exhala. Llévala afuera de tu mano derecha. Entonces, estira tu pierna izquierda y alarga. Siente como tu cuadricel está activándose. Tu ingles está estirando. Mira hacia enfrente. Sostén ahí. Lleva tu pierna derecha hacia atrás y entra en una tabla. Inhala. En la exhalación, gira hacia tu lado izquierdo. Sube tu brazo derecho. En una tabla lateral. Pierna derecha. Sube la presión un poquito. Y sostén. Cinco. Cuatro. Tres. Sube tus caderas. Dos. Uno. Baja. Regresa a una tabla. Sube tus caderas. Adho. Adho. Esvanasana. Sostén ahí. Tres respiraciones. En tu próxima inhalación. Encapada con pierna izquierda. Llévala afuera de tu brazo izquierda. Alarga tu pierna derecha. Mira hacia enfrente. Que tu talón esté a la altura de tus manos. Observa que esté a 90 grados rodilla y talón en una línea recta. Sostén ahí. Mira hacia enfrente. No colapses hombros. Dar espacio en tus vértebras. En tu próxima inhalación. Lleva tu pierna izquierda hacia atrás. Entra en una tabla. Gira hacia tu lado derecho. Quita tu brazo izquierdo. Y sube tus caderas. La variante es que dejes tu rodilla en el piso. Pero observa que no bajo. Sino subo. Abro mi pecho. O intenta subir tu pie izquierdo y sostén. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regresa a una tabla. Sube tus caderas. Adoro un pezvanasana. Tres respiraciones ahí. Tu postura de descanso. Inhala. Pierna derecha hacia el cielo. Llévala afuera de tu mano derecha. Pierna izquierda. Afuera de tu mano izquierda. Baja tus glúteos. Malásana. Lleva tus codos hacia tus rodillas. Abre. Alarga tu columna vertebral. Mirada hacia el frente. Observa que no estés aquí. Si no, alarga. Sostén. Cinco. Cuatro. Tres. 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 Uno. Si es posible, lleva tus manos atrás de tus pies. Si no, quédate en malas. Cinco tiempos más. Si es posible, baja un poquito tus glúteos. Y a lo mejor, puedes quitar un pie y otro. Y sostén ahí. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Baja tus pies. Entra nuevamente en malasana. Exhala. Lleva tus manos hacia el tapete. Sube tus caderas. Redondito. Sube. Cierra tu compás. Punta talón. Punta talón. Inhala. Sube tus brazos. Urvajastasa. Exhala. Baja. Uttanasana. Alarga. Arda. Uttanasana. Pon tus palmas en el piso. Entre tabla. Chaturanga. Deslízate a un perro mirando hacia arriba. Regresa a Adho Mukha Svanasana. Inhala. Pierna derecha hacia el cielo. Exhala. Llévala en medio de tus manos, tus pies. Ayuda a tu talón a que esté en una línea recta. Alarga. Baja tu talón izquierdo. Observa, ya que está sólida, tus piernas. Sube tu torso en la inhalación y entra en giro a Adho Mukha Svanasana 2. Observa como tu rodilla no se va hacia adentro, sino está en una línea recta. Tu muslo está paralelo, no está aquí. Flexiona un poco más. Abre tus brazos. Observa que no están aquí tus codos. Desciende las escápulas. Tus palmas están hacia abajo. Mirada hacia tu flexión. Hacia tu dedo medio. Y ahí sostén. Observa tu torso que no está hacia acá. Si no está en medio. Inhala. En la exhalación. Gira para entrar en una variante de Guerrero 1. Talón izquierdo está hacia arriba. Inhala. Exhala. Vas a ir a un Guerrero 3. Donde tu torso se va hacia enfrente y tu pie va a subir. Inhala. Exhala. Sube. Te puedes quedar aquí o llevar manos en Andral Mudra. Observa que tus caderas no se abran. Desciende el glúteo. Inhala. Exhala. Inhala. Y en la exhalación. Baja tu mano derecha. Enfrente de tu pie. Y entra en Adra Chandra Sala. Abre tus caderas. Abre tu brazo. Y sostén. Un, tres. Dos. Uno. Gira y entra en un corredor. Alarga. Exhala. Pierna izquierda. Alcanza tu pierna derecha. Uttanasana. Alarga. Arda Uttanasana. Sube. Urvahasthasana. Al centro del pecho. Vámonos a otro. Del otro lado. Inhala. Sube tus brazos. Exhala. Baja. Alarga. En Arda Uttanasana. Palmas en el piso. Tabla. Chaturanga. Perro mirando hacia arriba en peines. Abra Uttanasana. Perro mirando hacia abajo. Y ahí sostén. Tres respiraciones. Es tu postura de descanso. Proyecta tus axilas hacia el piso. En tu próxima inhalación. Pierna izquierda hacia el cielo. Llévala en medio de tus manos. Tu pie. Observa. Si te llega aquí. Ayuda tu talón. Y llévalo hasta tus manos. Que no esté tu rodilla aquí. Porque lastimas la articulación. Y alarga entre tu corredor. Gira tu talón derecho. En el piso. Observa que esté sólida tu base. Inhala. Sube tu torso. Vira Badra Zanadosa. Nuevamente observa. Tus caderas están abiertas. Tu rodilla no se va hacia adentro. Activa. Y una rotación externa de tu muslo. Desciende. Abre tus brazos. Aquí no. Desciende. Mira hacia tu dedo medio del lado izquierdo. Y ahí sostén. Observa. Esto está largo. Y ahí sostén. En tu próxima inhalación. Gira a una variante de Guerrero 1. Talón. Talón. Derecho. Hacia el cielo. Brazos. Hacia arriba. O pueden estar también en Anjali Mudra. Al centro del pecho. Y ahí activa. Aquí no están abiertas tus caderas. Sino cerradas. Mirando hacia enfrente. En tu próxima inhalación. Alarga. Exhala. Lleva tu torso. Y tu peso hacia adelante. Tu pierna derecha vela subiendo. No abras caderas. Cierra. Desciende el glúteo. Mirada hacia abajo. Sostén. Equilibrio. Concentración. Y confianza. En tu próxima exhalación. Baja tu mano izquierda. Abre tus caderas ahora sí. Brazo derecho sube. Puedes mirar hacia enfrente. Y ahí sostén el Ardachandrasana. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Baja tu pierna derecha. Entra en un corredor. En tu próxima exhalación. Tu pierna derecha alcanza tu pierna izquierda. Alarga Nardva Uttanasana. Exhala. Uttanasana. Inhala. Sube. Urva Hastasana. Manos al centro del pecho. En Anjali Muna. Y ahí. Quédate. Unas, dos respiraciones. Unas, dos. Unas, dos. Unas, dos. Exhala. Baja tus brazos. Vamos a hacer Rikasana, postura del árbol, del equilibrio. Entonces, te voy a pedir que tu peso lo lleves hacia el lado izquierdo. Observa que tus caderas no se vayan así tan chocas, sino ligeramente. Tu pie derecho puede ir. Tienes que abrir tus caderas, tu rodilla girar. Lo puedes poner aquí, tu talón que esté pegado hacia tu espinilla. O el nivel, el segundo nivel es que esté aquí en la pantorrilla, pero recuerda, tu rodilla abre. No aquí, no aquí. Lo más que puedas, abre tus caderas. O entrar en un tercer nivel, lo más cerca de tu pubis, abriendo tus caderas. Brazos hacia arriba, como si fueran esas ramas del árbol. Tu base sólida, mirada hacia enfrente. Sonríe, y ahí quédate. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Inhala, exhala, punta tus palos, bájalos al centro del pecho. Inhala, alarga, exhala, cierra. Inhala, inhala, toma con tu brazo izquierdo, tu rodilla derecha. Y ahí sostén. Ahora, inhala, alarga tu columna, exhala, brazo derecho hacia atrás. Ligera torsión, con equilibrio, sostén. En tu próxima exhalación, regresa y baja. Suave, quita tensión de las dos piernas. Ya saben lo que vamos a hacer, hacia tu lado derecho. Ahora, lleva tu peso hacia tu lado derecho. Enraiza bien tu pie derecho. Puedes ir descendiendo un dedito, un dedito para enraizar más. Luego, abre. Puede ser que de un lado tengas mayor o menor equilibrio. No juzgues, simplemente fluye y deja que tu cuerpo te dé esta estabilidad. Ahora, tu concentración y tu respiración ayudará. Recuerda, puedes quedarte aquí, alargando la columna, abriendo tu pecho aquí o subir lo más que puedas. Inhala, alarga, exhala, sube tus brazos. Esas hojas de tu árbol, el árbol que es tu cuerpo, que te da estabilidad, que te carga, que te lleva a esos caminos. Sosten tres, dos, uno. Inhala, alarga, junta tus palmas, exhala, baja al centro del pecho. Inhala, alarga tu columna, cierra, tu brazo derecho toma tu rodilla. Lo voy a hacer de lado. Inhala, exhala, brazo izquierdo se abre. Y haz una ligera torsión. Y ahí sostén. Alarga tu columna vertebral. En tu próxima inhalación, regresa, baja tu pierna izquierda. Y quita tensión. Sacude, mueve tus hombros, mueve tus pies. Ve al centro de tu tapete. Inhala, sube tus brazos. Exhala, baja. Inhala, alarga. Palmas en el piso. Tama, de un brinco. Chaturanga. Perro mirando hacia arriba. Perro mirando hacia abajo. Sosten tres respiraciones. Ecapada con pierna derecha. Pierna derecha hacia el cielo. Exhala. Llévala en medio de tus manos. Y alarga nuevamente un corredor. Baja tu talón izquierdo. Nuevamente entra en Virabhadraksana dos. Ya sabes la alineación. Exhala. Tu antebrazo hacia tu muslo. Inhala. Sube tu brazo izquierdo. Y quita Pansvakonasana. Y ahí sostén. Tres. Dos. Uno. Nuevamente. Virabhadraksana dos. Estira tu pierna derecha. Trikonasana. Lleva tu torso hacia el lado derecho. Baja tu brazo derecho. Sube tu brazo izquierdo. Y tu torso se alarga. Trikonasana. Mírase arriba. Sosten. Tres. Dos. Uno. Gira hacia tu lado derecho. Entra en un corredor. Lleva tu peso hacia tu pierna derecha. Inhala. Exhala. Vas a llevar tu peso hacia el lado derecho totalmente. Y subir tu pierna izquierda. No abras tu cadera. Cierra. No es necesario que suba mucho. Aquí. Y sostén. Tres. Dos. Uno. Pierna izquierda. Alcanz. Alcanzar. Alcanzar. Ardha Uttanasana. Exhala. Uttanasana. Inhala. Sube. Urbha Vastasana. Al centro del pecho. Vamos del otro lado. Inhala. Urbha Vastasana. Exhala. Uttanasana. Alarga en Ardautanásana Tablas y un brinco Chaturanga Perro mirando hacia arriba Perro mirando hacia abajo Tres respiraciones Observa la alineación de tu perro Glúteos van hacia el cielo Talones hacia el piso Axilas hacia el tapete Tu mirada hacia tus rodillas Tu corazón y pulmones están en descanso Es una inversión también En tu próxima inhalación Ecapada con pierna izquierda Llévala en medio de tus manos Corredor Alarga En tu exhalación Gira y baja tu talón Pirabhadrasana 2 Lleva tu antebrazo hacia tu muslo Sube, inhala Y ahí sostén Utita Pansvakonasana Aquí no cierres tu pecho Ábrelo Inhala Exhala Nuevamente Mirabhadrasana 2 Estira tu pierna izquierda Triconasana Triconasana Como si alguien te jalara Hacia tu lado izquierdo Exhala Desciende brazo Sube Triconasana Y sostén Y sostén Gira y entra en un corredor Alarga Ahora lleva tu peso Hace tu pierna izquierda En tu próxima exhalación Totalmente tu peso Y sube tu pierna derecha Sosten Sosten 3 2 1 Tu pierna derecha Alcanza a la izquierda Alarga Ardha Utanasa Utanasa Palmas en el piso Encerne una tabla Sube tus caderas Baja tus rodillas Glúteos pesados Hacia atrás Y esta vez Lleva tus brazos Hacia atrás Balanza Y ahí Conecta contigo Respira profundo Y ve quitando tensión Intenta Cada vez más profunda Tu respiración Conectando contigo En tu próxima exhalación Sube tu torre Y siéntate en tus calones Gira tus pies Hacia tu lado derecho Flexiona tus pies Desciende tu cuerpo Vertebra por vértebra Hacia abajo Siente tu columna vertebral Lleva tus talones Lleva tus talones Lo más cerca Hacia tus glutos Tus rodillas Están abiertas A lo alto De tus Crestas ciliacas Tus palmas Van hacia el piso En tu próxima exhalación En tu próxima exhalación Vas a subir tus caderas Haciendo la postura Del puente Inhala Larga tu columna vertebral Exhala Exhala Sube tus caderas Haz suave esta postura No necesitas ir más arriba Y ahí sostén Activa tus glúteos Que tus rodillas no se abran Sube un poquito Rota tus hombros Hacia adentro Sostén Tres Dos Uno Baja Vértebra Por vértebra Suave Nuevamente Siente tu columna vertebral Lleva tu talón izquierdo Hacia tu muslo derecho Tu pie en flexo Tu rodilla izquierda Se quiere abrir Lo más posible Si es posible Que tus manos Entren en este orificio Y toma tu espinilla derecha Y lleva tu rodilla Lo más cerca Hacia tu pecho Que tu cabeza No suba ahora Sino que esté abajo En tu próxima exhalación Ahora sí Sube tu cabeza E intenta Llevarlo más cerca Inhala Inhala Exhala Desciende Tu cabeza Baja Para tu piel Cámbia De esta flexión Lleva tu talón derecho Lleva tu talón derecho Hacia tu muslo izquierdo Abre tu rodilla Abre tu rodilla Baja 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 Estira tu pierna derecha La pierna izquierda Y la pierna izquierda Flexiona derecha Flexiona las dos piernas Abre tus brazos en cruz Palmas hacia arriba Balancea tus rodillas De derecha a izquierda En tu próxima exhalación Deja caer tus rodillas Del lado izquierdo Tu mirada Hacia el lado derecho Relaja 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 tu lugar Tu rodilla La planta de tus pies Inhala Rodillas al centro Exhala Deja que caigan Al lado derecho Tu mirada Al lado contrario En tu próxima inhalación Rodillas al centro En tu próxima exhalación Lleva tus rodillas Hacia tu pecho Toma con cada mano Con una rodilla Y balanceate De un lado Hacia otro A círculos Relaja tu espalda Tu pelu Cambia de sentido Esos círculos Y antes de entrar A postura de Shavasana Haz el movimiento Que tu cuerpo te pida Puedes girar Las muñecas Estirar tu cuerpo Puedes también Incluso taparte Ponerte calcetines Estirar tu pierna izquierda Tu pierna derecha Abrir tu compás Descansar Tu pies Hacia los lados Tus brazos A un costado De tu cuerpo Rota tus sombras Hacia atrás Relaja Los palmas Hacia arriba Tienes Tienes lentes No deja que tu cuerpo No deja que tu cuerpo Se hunda Hacia la tierra Y es momento Es momento también De agradecer A tu cuerpo Por darte ese equilibrio Por ayudarte A llegar a tu camino En cada exhalación Suelta tensión Preocupación Y angustia En cada inhalación Acomuna felicidad Harmonía Y energía Dedica este tiempo Para que tu cuerpo Se relaje Libere tensiones musculares Y observa Cuál es tu sensación Cuál es tu emoción Y en esta postura Te puedes quedar De cinco a siete minutos Lo que requiera tu cuerpo Generando una tranquilidad Una recuperación Pero sobre todo Absorbiendo los beneficios De todas las hamas Que existe Y quien esté listo Lista Va despertando su cuerpo Girando su cabeza De un lado Hacia otro Moviendo los dedos De sus manos De sus pies Sus muñecas Estira Estira los brazos Hacia arriba De tu cabeza Como si te acabaras De levantar Estírate Y los movimientos De los movimientos Que tu cuerpo Te pida Para Traer tu conciencia Presente Flexiona tus rodillas Llévalas Hacia tu pecho Balanceas De un lado Hacia otro Tu próxima exhalación Deja caer tus rodillas Hacia el lado derecho Entra en postura fetal Y abrázate Lleva tus rodillas Lo más cerca Hacia tu pecho Y ahí quédate Tres respiraciones Profundas Abrázate Y regálate Una sonrisa interna Y externa En tu próxima inhalación Estira tu pierna izquierda Ve incorporando tu cuerpo Lo último que sube Es tu cabeza Y entran en su casa En una postura fácil Y ahora te voy a pedir Que hagas el mudra Con tu mano derecha Abajo Tu mano izquierda Encima de la derecha Nuevamente Que tus pulgares Se toquen entre sí Generando una conexión Y ahora cerrando Haciendo un equilibrio Con las energías Del yin y el yang El yin Es esa energía lunar Y el yang La solar Lleva tus hombros Hacia atrás Hacia abajo Deja descansar Tus brazos En tus muslos Cierra tus ojos Y conecta Con tu respiración Cómo te sientes En este momento Después de haberte Dedicado tiempo A tu bienestar Psicoemocional Y físico Dejando fluir Tus energías Conectándose Esas energías Para tener Un equilibrio En tu ser Desde los naves Desde ese sistema Energético Que tenemos En todo nuestro cuerpo Respira profundo Conecta Contigo Trae a tu mente Tu zankalpa Esa intención Y posiblemente La traslades Hacia todo tu día Teniendo el equilibrio A lo mejor En ese día En este día Y desde esta Conciencia Vamos a cerrar Nuestra práctica Con el mantra Shanti Tres veces Shanti Significa paz Paz para ti Paz para las demás Personas Y paz para el universo Inhalamos Para entonar En tu próxima exhalación Quita este mudra Junta tus palmas Llévalas en tu entrecejo Y namaste Muchas gracias Todo el tiempo Tres veces Tres veces Tres veces Tres veces Tres veces Te quiero Incluir Tres veces Tres veces